Carboneros, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de la actualidad de Peñarol, de las cosas que están pasando. Tema zaguero, se va a rack, viene alguien, qué va a pasar con los zagueros en Peñarol. Fue presentado Ángeles Pigue González, los detalles del contrato, vamos a estar en esos metidos. ¿Y qué pasa con el cepillo González? ¿Hubo avances o no hubo avances? ¿En qué está esa posibilidad que Rublio hace una semana atrás ventiló y publicó sobre la posible llegada del cepillo a Peñarol? Todo eso y mal lo vamos a estar hablando en este vídeo, pero por supuesto antes de todo te invito a suscribirte, a dejar tu opinión en los comentarios y a darle like. Fue presentado Ángeles Pigue González, el extremo derecho de 29 años, porque para mí es puntero, hay quienes dicen que no, pero para mí es un extremo derecho. El jugador va a llegar, llegó ya a préstamo por un año desde Liga de Quito, en el cual no va a tener opción de repescarlo a los seis meses, ni nada raro. Peñarol se va a quedar con un 20% de una futura venta en caso de que el jugador sea vendido posterior a su pasaje por el club, porque se entiende que si se lo vende o si se va a otro mercado es por lo hecho en Peñarol. Entonces a Liga de Quito le pareció bien que el club se quedara con un 20% de una futura venta, pero solo va a ser válida cuatro meses después de que él se vaya del club. O sea, si Espíritu González es vendido a otro mercado cinco meses después de terminar su vínculo con Peñarol, Peñarol no va a recibir nada, pero si pasa dentro de esos cuatro meses de ese lapso, Peñarol va a recibir un resarcimiento económico en una futura venta de Espíritu González. El jugador llegó esta madrugada cerca de las seis de la mañana, descansó, fue presentado oficialmente en redes sociales más tarde y entrena en los aromos, lo cual ya es bueno también para Darío Rodríguez empezar a contar con las incorporaciones que se entiende, él pidió o él estuvo de acuerdo en traerlas, para empezar a diagramar lo que va a ser el torneo de clausura. Torneo que si Peñarol gana, no hay finales ni absolutamente nada. Es campeón uruguayo ganando los dos torneos cortos del año, entonces está bueno que Darío ya pueda tener por lo menos la mayor parte del plantel casi armado para poder seguir trabajando y seguir plasmando una idea que se ha visto cosas buenas, hay cosas que hay que mejorar como todo, pero yo creo que han sido más positiva que negativa las cosas que ha dejado Darío Rodríguez al frente de Peñarol. Por lo tanto, Ángeles Pide González ya es nuevo jugador de Peñarol, ya está entrenando con el club, ya firmó contrato y bueno, esperemos que termine rindiendo un fichaje que hoy llega con demasiada incertidumbre. Tema zaguero en Peñarol. Rack no va a continuar, muy probablemente siga su carrera en el fútbol argentino, más precisamente en Huracán, quien arregló con Tijuana un préstamo sin cargo con opción de compra obligatoria en caso de que el equipo argentino se salve del descenso, lo cual puede ser y es muy probable que pase, una opción de compra que sería cercana al millón de dólares, algo que Peñarol no iba a poner para retener a Rack. Peñarol intentaba un préstamo, lo cual Tijuana no quería y tampoco Peñarol quería poner un cargo por ese préstamo y en definitiva el equipo mexicano estaría recuperando la inversión y por lo tanto Rack está próximo a ser nuevo jugador de Huracán, donde la verdad, un jugador que no rindió lo que se esperaba en Peñarol, no tuvo el rendimiento esperado por parte del hincha, llegaba con cierta expectativa, pero no la cumplió. Me atrevería a decir que fue más lo que aportó ofensivamente que defensivamente en una saga de Peñarol que hace ya un tiempo largo que está bastante floja y que no se ha logrado fortalecer. Pero bueno, se va a Rack. ¿Quién llega? ¿Llega algún zaguero o no? No. De momento Peñarol confía en lo que tiene. Está recuperado Matías González y el área deportiva tiene una expectativa grande por Nahuel Herrera, futbolista que ya debutó, que jugó ante Deportivo Maldonado, que tuvo minutos por Copa Sudamericana Antidefensa y Justicia, que lo ha hecho aceptablemente y también está recuperado Matías González. La posibilidad de Agustín da Silveira, algo que se ha manejado por parte de los hinchas. ¿Por qué no respetar a Silveira, que tiene cierta expectativa, cierta experiencia ya en Primera División, que ha jugado un Fénix como un cuarto zaguero? No. Esa posibilidad no corre. Cepillo González. Rubio hace una semana atrás tiró en el espacio de Padre y Decano, un espacio muy famoso este último tiempo en Twitter, que se iba a reunir con Arturo del Campo para ver si podía traer al cepillo, para ver si había posibilidades de que el cepillo juegue en Peñarol. Esa reunión supuestamente iba a ser al otro día de que él había hablado en el espacio. No se dio. Después salió a hablar, al otro día en radios, de que la reunión iba a ser entre jueves o viernes, porque del campo estaba en el exterior o estaba de viaje. Esa reunión no se dio. Bueno, pasa una semana de ese primer nombramiento del cepillo González en redes, en el espacio, la reunión todavía no pasó. Por eso a veces es mejor trabajar ciertas contrataciones, sobre todo las contrataciones que generan expectativas con la del cepillo González, por lo visto en el último tiempo, el Mundial Sub-20, el Subamericano. Es mejor trabajarlas callado y no hablarlas. Lo cierto es que hoy en Peñarol no hubo avance por el cepillo. Desde Danubio se está esperando por una oferta formal desde el Cruz Azul de México, porque la intención es que siga su carrera en el exterior. Danubio no descarta la opción de Peñarol, todavía no se sentó a negociar, pero está muy atrás. Está muy atrás a las consideraciones porque se espera que llegue una oferta desde el Cruz Azul de México, quien es a quien mantenido contacto con el cepillo González. Y en el peor de los casos, por la MLS, que es un tema más complicado el tema de incorporar ahí, porque se tiene que pedir permiso a la liga y un montón de trámites y vueltas que podrían enlentecer una negociación. Lo claro es que en Danubio se espera por Cruz Azul y en el peor de los casos, no ve con a los ojos quedárselo hasta fin de año jugando en el club. Hoy no hubo avances. Lo del cepillo, yo les dije en su momento, a mí me parece muy difícil que pueda llegar a Peñarol, sobre todo por lo económico, por las aspiraciones económicas que puede tener Danubio, que Peñarol no las va a poder pagar. Y un montón de cosas más, más allá de que haga fuerza su representante, más allá de que pueda haber un deseo del jugador en vestir la camiseta de Peñarol. Es bastante complicado que pueda llegar, porque hay otros mercados muy poderosos económicamente, que lo tienen en la mira y que lo quieren incorporar. Así que, obviamente, no les voy a decir que no se ilusionen, pero es muy difícil. Como siempre, los invito a comentar, a opinar lo que ustedes deseen, a suscribirse y a dejar un like. Chau. Peñarol, 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 dulce recuerdo que jamás olvido, un hombre querido, y a mi corazón, hace el latido, por el que partida, cuando el pueblo grita, y lo a Peñarol.